Buenas a todos chavales, estamos en un nuevo vídeo y en este vídeo os voy a explicar el desafío de Fortnite de registrar un cofre en un bosque encantado, un pueblo fantasma y una granja espeluznante. Tenemos que ir a estas tres ubicaciones y la primera que os voy a enseñar es el bosque encantado. Tenemos que ir a la meda afligida y con que registremos un cofre en esta ubicación ya nos saltaría el desafío. La segunda ubicación que os voy a mostrar sería Finca Frenesy que esto es la tifundio letal de hace unos meses o bueno unas semanas y con que registremos dentro de la granja de finca nos saltaría este desafío. Por último tenemos que ir a esta ubicación que os muestro en pantalla que esto está más arriba en el mapa y esta vez no tiene nombre esta ubicación pero sí que tenemos que registrar un cofre en una de estas tres o cuatro casas que hay. Están rotas y ya nos saltaría este desafío que era de los más dificilillos de esta sección de desafíos. Quieres poner mi código en la tienda de Fortnite es migueltrixreal y si me enviáis captura os lo agradecería un montón y os puedo regalar un cofre y un código de algo gratis para Fortnite. Nos vemos y hasta la próxima.